¡Suscríbete al canal! La actualidad del básquet de la Tierra del Fuego hubo una nueva acción en Primera División, lo contábamos en el fin de semana, hubo partidos en el Polideportivo Municipal Augusto Lacer, hubo partidos también en Colegio del Sur, hubo partidos en la localidad de Río Grande. Empezamos a repasar lo que ha sido justamente la victoria que estamos viendo ahora en pantalla del conjunto de Colegio del Sur sobre Universitario. Fue 85 a 52, hay que decir que en el conjunto de Colegio del Sur estuvo presente Andrés Greco nuevamente en cancha. Junto a quien, al mono Balinotti, estuvo también desde la base como lo viene haciendo Adrián Weiner, todos, Pablo Agüero. Se ha acoplado muy bien, esto es importante decirlo Martín, la presencia de Alexis Astudillo, el exjugador de Club de Amigos, que empieza a ser importante también en el conjunto de Colegio del Sur. Cerrando lo que fue la jornada dominguera, todo había arrancado con las formativas, también en cancha el femenino, mayores femeninos, hay que decir que previo al partido del masculino que estamos viendo, de la rama masculina, se dio la victoria por un punto tan solo de Club de Amigos ante O'Higgins, 51 a 50, esto en tiempo suplementario, por eso es que se demoró un poco la presencia en cancha de estos dos conjuntos. En la localidad de Río Grande, O'Higgins cayó de local frente a Club de Amigos por 20 puntos, le ganó el conjunto local que tuvo a Sergio García en el debut como entrenador, fue 68 a 48, y la fecha se había puesto en marcha con la presencia del equipo de Colegio B y la UOM de Río Grande en el Hugo Ítalo Favale, recordemos esto en nuestra ciudad, la visita de los pibes río grandenses con la contundente victoria del equipo del norte de la isla fue 77 a 55, con un alto porcentaje de triples de los pibes teniéndolo a Rodrigo Cruz como la bandera, como el estandarte, como el jugador que ha marcado más puntos y el más peligroso en ataque en una gran producción colectiva. Mi pregunta, Esteban, es con varios partidos jugados, se vieron a varios televisores, desde tu análisis, ¿quién es el equipo que le puede pelear el actual campeonato a Club de Amigos? Yo creo que va a estar mano a mano, una vez más, con Colegio del Sur en lo que respecta al equipo principal que está en pantalla, es sin dudas el mano a mano local, en lo que respecta a la pulseada entre equipos capitalinos. El otro conjunto que va a dar que hablar, que marcha muy bien, que viene de ganarle también a Universitario entre semanas, es el conjunto de Metalúrgico. El que tiene a Lautaro Miranda. Claro, que lo tiene a Lauti Miranda como figura al base y máxima cuota de gol, máxima vía en lo que respecta al goleo del equipo, es el que genera juego, el que los hace jugar y es sin dudas la gran carta de triunfo. Entre esos tres equipos va a estar, sin dudas, yo creo, el campeón de la Tierra del Fuego. Viene el conjunto de Club de Amigos siendo el gran protagonista, ya ahora sin su técnico, por cuestiones personales, me estoy refiriendo a Lisandro Salles, ha dejado la dirección técnica y ha empezado, ha tomado la aposta, ha arrancado su cargo con Sergio García en cancha. Para mañana se espera la continuidad del básquet, ¿eh, Tincho? Importante, porque arranca un nuevo fin de semana de partidos, mañana se va a estar jugando desde las 21.45 en el gimnasio municipal, en Hugo Ítalo Favale, en el complejo Augusto de la Sierra, entonces desde las 21.45, Club de Amigos se medirá ante Colegio B, que lo tiene como máximo referente aquí en Alucho Pesio, que viene siendo uno de los gladiadores que venía de jugar en ferro, antes en Basquet 13, cuando era la vieja liga municipal, ha jugado el torneo pasado para el verde, el verde que se disolvió, y varios de sus jugadores, como Martín Martínez, como Dupré, se han sumado a este equipo colegial. Me quedé pensando, cuando hacíamos la introducción, Esteban, del programa, de este programa de jueves, hablábamos de que crece la expresión deportiva en todo el territorio provincial. ¿Cuándo será también que haya un equipo de básquet de Tolvín, no? Sí, sin dudas, bueno, hay una iniciativa, ¿no?, para que se vaya expandiendo, para que también se pueda ir sumando. Sabemos de la Escuela Municipal de Tolvín, que se ha sumado en diferentes competencias dentro de las ramas formativas. Ha participado también con sus representantes en eliminatorias de los Juegos Evita, que se hace a nivel provincial, y de allí, sin dudas, se irá generando, se irán abasteciendo las demás categorías. Uno tiene que arrancar, tiene que cimentar, ¿no?, lo que son las bases, y de ahí, sin dudas, se ir pensando hacia el mañana. Así es, ¿eh?, porque de a poco va creciendo, la comuna ya es ciudad, tiene hockeypista, tiene rugby, ¿por qué no pensar que sería un lindo punto intermedio para cada uno de los clubes de las dos ciudades, la del norte y la del sur, jugar algunos partidos por allí, en el Ezequiel Rivero, ¿no?, en el gimnasio de Tolvín, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y poder trasladar también la actividad allí, que se dé un punto en común. Decíamos que se vienen desarrollando los compromisos con los equipos de Ushuaia y de Río Grande, bueno, que se dé la presencia también de los conjuntos. O por lo menos que juegan en cancha neutral, ¿no?, que tengan que hacer los dos poco más de 100 kilómetros y un partido de un club de Río Grande y Ushuaia se juegue en Tolvín a modo de fomentar. Sí, que se dé esos partidos, ¿no?, que se los pueda contemplar al menos a los equipos de Ushuaia y de Río Grande allí en Tolvín, que de esa manera también se va a ir hermanando. Si nosotros damos idea, armamos unos líos bárbaros. Sí, porque después nos van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, dentro de las cosas positivas que se han visto, Martín, ya como para ir cerrando lo que respecta al básquet, es que se le ha dado continuidad a lo largo de todos los fines de semana a todas las categorías, ¿no? Repasábamos los resultados de primera, lo que ha sido la presencia en cancha de la UOM, de Club de Amigos, de Colegio, de O'Higgins, de Metalúrgico, de todos, ¿eh? También tenemos que destacar la presencia de U13, U15, U17 y también del femenino, algo muy importante que se ha conseguido que se lance todo el calendario desde la misma Federación de Básquet de Tierra del Fuego hoy desde la presidencia de Santi Díaz. Así es, sangre joven para la Federación Fueguina de Básquet. Volvamos cerrando lo que tiene que ver con la anaranjada, como bien decía Esteban, y ha llegado el momento de hablar de los parepades, ¿no? Porque promedia la competencia en la provincia de La Pampa. Sí, porque ya empiezan a darse los últimos eventos deportivos, las últimas competiciones allí en Santa Rosa La Pampa. Hay grandes noticias, hay grandes alegrías para la delegación de Tierra del Fuego, una enorme cosecha de medallas, hablando de los paraepades, hay que decir que se dieron la cita del atletismo, se dio la cita también de la natación. Ahí está, ¿eh? Muchísimas medallas, Santi. Cerró la natación, ¿no, Esteban? Hoy en la jornada de hoy cerró. Con la jornada de hoy ya se despedía de la competencia, habrá que ver al cierre de la jornada con cuántas preseas cuenta la Tierra del Fuego, pero vienen buenas noticias, 23 medallas justamente se han conseguido, al menos que nosotros tengamos la novedad, la noticia precisa en la pileta allí. Esta pista del Tartán es la pista del lado de la laguna, ¿no? Claro, es la pista frente a la laguna, en lo que es ese complejo polideportivo allí en Santa Rosa, y justamente en esa pista fueron 26 las medallas en esa enorme cosecha de la especialidad. Y Tierra del Fuego no para de sumar podios en estas dos especialidades, lo decíamos. Se espera mucho del atletismo, de la natación, fundamentalmente dentro de lo que era el pare-pade, por cómo se habían dado los años anteriores, ¿no, Martín? Porque uno llega como candidato, uno sabe que viene con muchos chicos que nos vienen representando desde hace tiempo, que vienen con un trabajo sostenido a lo largo de años y que ya nos han regalado mucha felicidad, muchas medallas en Evita y en Epades anteriores y, ¿por qué no?, en competiciones nacionales e internacionales y sin dudas que vienen acá también a demostrar. Así es, y veíamos, ¿no?, justamente la acción en la pista de Tartán de la capital pampeana y veíamos el atletismo para personas no videntes porque corren con el guía en la mano, ¿no? Digo porque hay un montón de, quizás, de personas que están viendo en este momento el programa y por ahí no están tan empapadas en lo que son el deporte adaptado, ¿no?, el atletismo adaptado. Bueno, y también contarle que tanto en la natación como en el atletismo, como en el básquet 3x3, como en las bochas, la discapacidad tiene un nivel y se trata de que todos los atletas estén en ese mismo nivel a la hora de competir, ¿no? Se los pone a todos, si se quiere, se hace la clasificación, se los pone en un grupo similar, dependiendo, obviamente, del grado de discapacidad, que posea el atleta y se los pone en competencia contra los pares de la Patagonia, en este caso porque se trata de los Juegos Patagónicos para Epade y de esa manera tiene la posibilidad de medirse ante los demás atletas. Bueno, satisfacción, sin dudas, por el paso, una vez más, de nuestros representantes, más allá del logro deportivo, más allá del triunfo, uno celebra que haya una delegación de chicos que se les dé la posibilidad, que se les brinde esta chance de poder representar a toda la provincia y de poder estar compitiendo, de participar y, obviamente, que se hermane toda la Patagonia a través del deporte. Dígame que tenemos voces de protagonistas, ¿tenemos? Tenemos voces de protagonistas, en este caso vamos a escuchar a uno de nuestros máximos representantes. Un mundialista. Un mundialista, sin dudas, en el atletismo, como lo es Ulises Barrios. Una gran jornada para vos, conseguiste buenos primeros puestos. Contanos un poquito cómo fue la competencia. No, la verdad que no me lo esperaba, pero como siempre, toda la fe y por suerte me fue bien. ¿Pudiste marcar grandes diferencias con el segundo? Sí, igual, no fue lo que esperaba porque quería bajar los 26 y, bueno, pero tranqui igual. Como todo atleta, superar su propio tiempo siempre es lo más importante. Para mí siempre es lo importante porque te das cuenta que mejoraste en todos los tiempos que estaba entrenando y, nada, bueno, esta vez no se pudo, pero voy a ver los 100 y los 400. Ahí estaba Ulises Barrios, el hombre que fue el primer atleta que estuvo en una competencia mundial juvenil, nada más y nada menos, entrenado por el profesor Lisandro Muberac. Vamos a casi adelantar, Esteban, lo que va a ser mañana la agenda deportiva porque se viene un 7 nocturno. Sí, se viene el 7 nocturno, se viene la presencia de los equipos en la cancha de Colegio del Sur. Para eso nos lo van a contar sus propios protagonistas, los representantes de la institución tricolor. Bueno, estamos con el manager de Colegio. Bueno, contanos un poco, se viene un evento importantísimo para lo que es la institución, van a estar inaugurando las luces. Contame un poco. Bueno, sí, exactamente. Venimos a invitar a toda la familia del rugby de la provincia al primer evento que va a ser un 7 nocturno mixto con la excusa de que, bueno, iluminamos la cancha al fin y, bueno, con eso vamos a hacer un buen restiempo también. No tenemos restricción de edad ni de participantes. Lo que sí pedimos, cuando es un equipo que son todas mujeres, un mínimo de dos hombres o viceversa. Así cumplimos con la parte de mixto y seguir incentivando el rugby femenino. Mejoramos también la parte institucional, iluminando la cancha y dándonos más horas para poder entrenar. Y con esto, con esta buena excusa, esta buena noticia, venimos a invitar a todos que vengan a disfrutar con nosotros. Bueno, estamos con uno de los integrantes del plantel de primera de Colegio del Sur. Ha sido un año de mucho despegue para la primera. Contanos cómo se ha vivido en el seno del plantel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que se vivió de una forma muy intensa. Teníamos un primer objetivo que era estar entre los cuatro mejores de la provincia. Afortunadamente lo cumplimos y quedamos satisfechos por el trabajo que realizó el equipo durante este tiempo. Y, bueno, ya enfocándonos en la temporada que viene. Sin duda es que el esfuerzo, el sacrificio, mucho entrenamiento empiezan a dar también sus frutos. Sí, seguro. En realidad la parte más dura comienza ahora, que es cuando tenemos la temporada más larga. Tenemos cuatro o cinco meses para prepararnos, así que ahora es donde más nos vamos a esforzar y sacrificar para seguir creciendo, para seguir ganando más objetivos y llevar al club lo más alto que podamos. ¿Por dónde pasaron las claves? ¿Por dónde crees vos que se ha dado este click también de colegio? No, yo creo que la clave en realidad estuvo en un poco el orden que supo obtener el equipo dentro de la cancha, ir acomodando por ahí un par de las cuestiones técnicas y tácticas, también sumarle eso, el sacrificio que hicieron los forwards a lo largo de la temporada y también el buen juego que mantuvieron los backs. El objetivo es, obviamente, seguir creciendo y, obviamente, también seguir peleando mano a mano ante las grandes potencias de la Tierra de Fuego. Sí, seguro. Nosotros estamos muy conformes con el equipo que tenemos, con el plantel. Tenemos un plantel largo, así que eso nos da posibilidades de poder poner siempre dentro de la cancha lo mejor que tenemos. Así que sí, siempre vamos a ir para adelante, siempre con la misma ilusión de seguir creciendo y, bueno, y por ahí, en un futuro no lejano, poder regressar campeones. Felicitaciones por este gran que se vio y a seguir por esta semana. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La gente de colegio, vos sabés que a mí me pasó de haber pasado, no me acuerdo con cuál de los compañeros camarógrafos, fuimos al circuito de la AMU, a la cancha de Águilas y veíamos que estaba trabajando con los postes al lado de la cancha, el picadero, como le dice la gente de colegio. Bueno, terminó en esto que va a ser una manera de inaugurar la iluminación más allá de que ya la estaban usando, ¿no? Claro, sin duda es que va a ser la jornada inaugural de esta luz artificial, de esta iluminación del campo de juego del tricolor y que va a tener la posibilidad, ¿no?, de dar su muestra hacia todos los equipos de la Tierra del Fuego, abriendo sus puertas, abriendo las puertas de la casa en este 7 Mixto, Martín. Hoy no nos paramos porque la verdad que teníamos absolutamente de todo y queríamos descargar la cantidad de material del fin de semana y lo que va sucediendo con el deporte fueguino a medida que avanzan los días también de TVP Deportes. Por eso, desde aquí, Esteban, nos vamos a despedir con el clip. Nos vamos como lo hacemos habitualmente. Los dejamos con las imágenes de todo lo que hemos compartido a lo largo de nuestro programa. Chau. Hasta mañana. Mañana la agenda. Hola, soy Fede Gómez. Le mando un gran abrazo a Martín y Esteban de TVP Deportes. Hola, mi nombre es Sonia Benítez. Soy de la Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón, delegada de la selección de Ushuaia y quiero mandar un saludo enorme a TV Deportes. Gracias por la cobertura y estar siempre con nosotros. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!